Bueno, buenos días a todos. Cambiamos un poco de tercio y ahora entramos en una fase más de debate, no tanto de explicación de experiencias, como han sido las mesas y las intervenciones que se han desarrollado hasta ahora, tanto de las experiencias que se han impulsado desde el Gobierno Vasco en colaboración con otras instituciones y otras entidades y las experiencias que hemos visto que se han desarrollado en Donosti, en Vitoria y en Bilbao. Y ahora vamos a hablar básicamente de las mismas cuestiones, pero con otro formato y con otra perspectiva. Y lo que vamos a hacer es una mesa redonda con cuatro personas, con cuatro mujeres, que creo que nos pueden dar una perspectiva muy interesante y podemos plantear un debate muy interesante sobre cuál es el papel de los servicios sociales y específicamente de los servicios sociales de atención primaria desde el punto de vista de la innovación y las respuestas que se han dado desde la atención primaria. Y yo, pues sí quiero decir que la mesa que tenemos ahora, vamos un poquito tarde, intentaremos terminar como muy tarde a las dos minutos corto, pero que es una mesa, a mi juicio, con participantes muy interesantes. Os voy a explicar muy brevemente, para dar paso al debate, cuáles van a ser las personas con las que vamos a hablar y cuál va a ser la organización de este debate. En primer lugar voy a hacer unas presentaciones cortas, porque si no pasaríamos todo el tiempo del debate haciendo presentaciones, pero van a intervenir por una parte Lucía Martínez Vierto. Lucía Martínez Vierto es profesora de trabajo social de la Universidad Pública de Navarra y una muy buena conocedora tanto de los servicios sociales en general como de los servicios sociales de atención primaria, tanto en Navarra como en Euskadi. Va a intervenir también Loreto Osa, que es concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Pasaya, y Loreto sobre todo nos va a hablar, o le vamos a preguntar, sobre las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de la creación de ecosistemas de cuidado en ese municipio y en esa comarca de Guipúzcoa. En tercer lugar tenemos también a Maite Peña. Maite Peña es la diputada foral de políticas sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y con ella también nos gustaría hablar un poco de las iniciativas, no solo a la luz o como impacto, como respuesta al COVID, sino a todas las iniciativas que se están desarrollando en el territorio histórico de Guipúzcoa, muchas de ellas impulsadas desde la Diputación Foral en esa misma lógica de creación de ecosistemas integrales de cuidado que están específicamente basadas en el apoyo a las personas mayores en el domicilio. Y en cuarto lugar tenemos a Patricia Verzunartea. Patricia Verzunartea, por una parte, es directora general en el Gobierno de España de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, pero no la hemos invitado solamente en calidad de directora general del Gobierno, sino también porque es una muy buena conocedora, primero porque fue directora de unos servicios sociales municipales, de los servicios sociales del Ayuntamiento de Mostoles, conoce muy bien la atención de los servicios sociales básicos, pero también ha trabajado en la Fundación Pilares, también ha trabajado en RAIS, en el ámbito de las personas sin hogar, y creo que es una persona que conoce muy bien tanto el trabajo de la atención primaria, como el trabajo que se realiza, y los paradigmas y los enfoques de trabajo que realizamos tanto en el ámbito de las personas mayores, como en el ámbito de las personas sin hogar. Estas son las cuatro personas con las que vamos a charlar hoy, y el debate, básicamente, por suerte no tenemos PowerPoint, entonces creo que eso nos permitirá agilizar un poco el debate, pero la idea era plantear, en primer lugar, una pregunta a cada una de estas personas, una pregunta o dos o tres preguntas enlazadas, más bien, a cada una de estas personas, que ellas nos respondan de la manera más breve posible, en cinco o diez minutos, y a partir de ahí, de esa primera intervención, cada una de ellas en relación a una cuestión específica, poder seguir el debate, tanto con preguntas desde aquí, desde la mesa del SIS, como a partir de las preguntas que nos podáis hacer desde el chat de YouTube. Y, sin más, empezamos. En primer lugar, le saludamos a Lucía, no sé si tienes que abrir el micrófono, Lucía, y plantear la primera pregunta a Lucía, tiene que ver, fundamentalmente, con las iniciativas comunitarias, las iniciativas de activación comunitaria, podríamos decir, que se han desarrollado, fundamentalmente, en Navarra, pero también en otros territorios. Entonces, las tres preguntas básicas que te queríamos hacer es, a partir del conocimiento que tenéis y los trabajos que habéis hecho desde la Universidad Pública de Navarra, ¿cuál ha sido el papel de esas iniciativas comunitarias, de esas redes de apoyo mutuo y solidario? ¿Cuál ha sido su papel en la respuesta que se ha dado a las necesidades sociales? ¿Qué tipo de innovaciones crees que se han producido o qué tipo de innovaciones se están produciendo en este ámbito, en el ámbito de la autoorganización comunitaria? ¿Y también cómo crees que se puede articular adecuadamente las respuestas que se dan relativamente espontáneas, que se dan desde el ámbito comunitario, con las respuestas más, digamos, que tienen otro cariz y otra solidez que se pueden estar dando desde los servicios públicos? Nada más, Lucía, Bueno, pues voy a hacer caso, os podéis imaginar, todas las personas que estáis aquí, que responder a esas preguntas no es fácil para nosotras que nos lanzamos a hablar y no paramos. La verdad que son tres preguntas que tremendamente me han llevado a reflexionar mucho, porque la situación que estamos viviendo en este sentido es tremenda y articula cuestiones básicas y fundamentales en los servicios sociales y pone sobre la mesa alianzas nuevas que hay, que han existido y que sin duda van a existir. En ese sentido, yo creo que la crisis, tal y como ocurrió con el 2008, implica fuentes desafíos para los servicios sociales y no solo fuentes desafíos todas las crisis por el incremento cuantitativo de las demandas, sino también porque cualitativamente la propia demanda es más compleja, tenemos nuevos perfiles, nuevas situaciones. Entonces, en este sentido, las iniciativas de trabajo comunitario articuladas han sido capaces de ofrecer respuestas ágiles e integrales y eso fundamentalmente porque se han desarrollado en la cercanía del entorno, en la comunidad y porque existe una alta capacidad organizativa y ágil del tejido social y es precisamente esta proximidad, esa potencialidad de lo comunitario lo que nos permite adoptar un enfoque preventivo y de gran adaptación ante situaciones de emergencia y de nuevas necesidades y en ese sentido han tenido capacidad para frenar el agravamiento de imprevisto también de fuertes situaciones esto se ha puesto sin duda de manifiesto en la COVID y ha hecho que tengan una capacidad muy fuerte de enfrentarse a esta situación de emergencia por tanto yo creo que la COVID ha logrado visibilizar la contribución de las redes de apoyo mutuo y solidaria al desarrollo de nuestros barrios o municipios en particular pero sobre todo de nuestra sociedad en general y eso ocurre no solo en las situaciones de crisis sino también en situaciones en las que no hay necesidades tan acuciantes y a pesar de que el trabajo comunitario existía previamente a esta crisis es verdad que ha sido lo ha puesto encima de la mesa más que nunca porque en ocasiones lo comunitario como se desarrollan las redes de cercanía y del entorno a veces queda oculto y no trasciende de cara al conjunto de la ciudadanía otra de las lecciones a mi modo de ver también que hemos aprendido de esta COVID es que aquellos territorios con tejido comunitario y con redes de trabajo han estado mejor preparados para responder mejor a las crisis porque resisten mejor en realidad porque el tejido comunitario promueve la resiliencia a las situaciones de emergencia pero no solo por eso porque realmente esa potencialidad de resistir mejor de lo comunitario tiene que ver porque además aporta alianzas en el presente en los entornos donde se desarrolla pero también contribuye a formar a sensibilizar a las personas con valores colectivos y de solidaridad por tanto eso construye sociedades más resistentes y resilientes ante situaciones de emergencia en ese sentido no cabe duda de que la crisis social provocada por la COVID ha puesto encima de la mesa la comunidad lo comunitario y lo común y además que son cuestiones muy apreciadas por la población y también por las instituciones y la jornada de hoy es un buen indicador de todo ello en ese sentido esto hace hincapié en la urgencia en sí mismo de desarrollar el trabajo comunitario pero no sólo por esa importancia de la acción comunitaria para responder a las situaciones más vulnerables a través de estas redes de solidaridad sino porque en el fondo nos enfrentamos a necesidades vinculadas con un cambio de paradigma desde la atención primaria de servicios sociales sin las cuales no va a ser posible fortalecer el tejido social y comunitario la situación que hemos vivido estos últimos meses realmente no ha hecho sino corroborar que para cuidar a un individuo hace falta una comunidad en ese sentido desde mi punto de vista la pregunta de las innovaciones yo respondería que esa es la mayor innovación en cierta medida porque el ámbito de la intervención social realmente estamos continuamente buscando y tratando de innovar metodologías que se adapten a los cambios a los que continuamente nos enfrentamos como sociedad miramos que se hacen otros países que se hacen otros territorios pero el fin último de lo que intentamos desarrollar no es otro que promover y construir territorios y entornos que sean socialmente sostenibles que rescaten a la ciudadanía y que le permitan acompañarla en los distintos ámbitos de su vida sin embargo realmente cuando conocemos en profundidad las experiencias comunitarias y analizamos bien los resultados nos damos cuenta que no es necesario buscar lejos para buscar fórmulas que funcionen que es además muchas veces donde salen las mejores soluciones y las mejores respuestas es desde la propia comunidad porque son respuestas que son capaces de dar respuesta precisamente a esas necesidades de los territorios que además son respuestas creativas son inclusivas con la propia diversidad son participadas son colectivas en ese sentido para mí lo innovador por definición es lo comunitario y desde los servicios sociales sabemos que desarrollar formas de participación de gestión y de gobernanza comunitaria no es tarea fácil de hecho llevamos décadas echándolo de menos y en ese sentido es importante que cuidemos lo que hemos logrado pero que promovamos nuevas redes en aquellos lugares donde no existen decía Joseba que hemos trabajado mucho este ámbito en el ámbito de la COVID pero también previamente no exclusivamente lo comunitario sino cuáles son las claves que hacen avanzar a los territorios hay un reciente proyecto que hemos hecho hace unos años a nivel estatal donde analizamos distintas cinco comunidades autónomas concretamente analizamos sus políticas de inclusión y fijaros este proyecto que acaba de ser publicado para mí la mayor conclusión de este proyecto es que los territorios que más han avanzado han sido aquellos que han sido capaces de crear alianzas de participación entre la sociedad civil la profesional las instituciones públicas el tercer sector la academia en el fondo los territorios que más avanzan son los que andan juntos y en ese sentido y en épocas de emergencia como las que vivimos a veces la urgencia nos lleva a tomar decisiones rápidas y no participadas pero es importante que no demos pasos para atrás y que evaluemos el impacto también de las medidas que tomamos porque quizá a veces sus consecuencias puedan ser irreversibles y en ese sentido para mí lo innovador en los servicios sociales es que lo comunitario pueda desarrollarse y que otras acciones no lo aparten en un segundo plano por tanto para mí el gran aporte de lo comunitario en este espacio es que lo comunitario o sea lo innovador en este ámbito es que le demos a lo comunitario espacio y oportunidad en los servicios sociales públicos pero claro respondiendo a esa pregunta de cómo lo hacemos cómo vinculamos cómo nos aliamos entre esa parte de respuestas más desde lo profesional y otras desde el ámbito más del tejido social bueno pues la comunidad y lo comunitario es un espacio de intercambio entre los distintos actores tenemos profesionales pero también tenemos promotores y promotoras de redes tenemos personal voluntario pero también tenemos investigadores investigadoras en nuestros territorios y sólo de esa forma bueno todas esas personas son indispensables para avanzar en este ámbito de intervención yo creo que existe un reconocimiento mutuo y que por eso o sea un reconocimiento mutuo de que todas las personas de todos estos agentes y actores aportamos mucho a este ámbito de desarrollo y es por ello que es importante lo primero también generar espacios de encuentro y de reflexión en ese sentido nosotros desde la UGNA en estos últimos meses hemos intentado mapear las situaciones de iniciativas comunitarias que han salido en la COVID y no sólo por conocerlas que eso ya de partida es un buen resultado en sí mismo no sólo para el ámbito profesional sino también para la propia sociedad en su conjunto sino lo que esperábamos de este estudio era conocer cuál era su nivel de desarrollo qué necesitaban cómo se organizaban y sobre todo qué capacidad de perdurabilidad tenían estas redes que es un poco a veces lo que nos puede preocupar en este sentido estas redes han venido para quedarse en ese sentido una de las cosas más sorprendentes es que buena parte de esas redes fueron capaces de madurar y consolidarse muy rápido pero que además tienen casi todas una vocación de continuidad porque saben que esa respuesta es muy necesaria en su territorio en ese sentido es importante que desde la administración pública dotemos y generemos espacios que apoyen a estas iniciativas no sólo en lo económico en buena parte también en la capacidad técnica y en ese sentido la emergencia de redes y estructuras en lo comunitario han sido fundamentales para adaptar y bueno responder de manera adaptada a la comunidad poniendo de manifiesto que es necesario alinear y hacer una alianza entre el modelo público y la provisión comunitaria por tanto yo creo que la comunidad y lo colectivo entran con fuerza a la gestión en general de los cuidados de nuestra sociedad y del bienestar pero eso no tiene que implicar un repliegue de formas públicas al contrario los servicios sociales cuentan con experiencia técnica para promover apoyar acompañar las iniciativas comunitarias en su sostenimiento económico pero fundamentalmente en el técnico y en el metodológico también y del mismo modo esas redes contribuyen a construir territorios sostenibles donde incrementamos la eficiencia y el impacto de las políticas públicas por tanto es una forma de trabajo compartido que es muy es que es necesario que mantengamos entonces estas estrategias colaborativas entre los distintos actores realmente se perfilan desde mi punto de vista como la clave para la gestión de nuestra sociedad y de nuestras comunidades en los ámbitos de nuestro bienestar en general y de nuestros cuidados también en particular en ese sentido y ya para acabar son esas alianzas entre los servicios sociales públicos las entidades sociales y las redes comunitarias los que nos van a hacer avanzar y son experiencias que como habéis visto y hemos visto a lo largo de la mañana ya cuentan con resultados en ciudades y zonas rurales muchas de las cuales habéis presentado y en ese sentido se evidencia que tenemos que mantenerlas pero que además estas fórmulas de gestión y provisión colaborativas son los que nos está permitiendo construir un modelo de bienestar con más ciudadanía y que responda mejor a los retos que nos enfrentamos como sociedad Muy bien Lucía muchas gracias te voy a hacer una pregunta más a tradición y te voy a pedir que la respondas en un minuto solo pero hay una cuestión también importante y es si estas iniciativas comunitarias enseñan que hay otro tercer sector si es el tercer sector tradicional el habitual el que conocemos entre las grandes entidades muchas de las proveedoras de servicios el que está detrás de estas iniciativas comunitarias o si es otro tercer sector distinto más pequeño más espontáneo y que puede aprender el propio tercer sector de estas nuevas experiencias si tiene algo que aprender y ahí sí que te pediría una respuesta telegráfica Sí pues muy telegráfica y es que lo que hemos visto en Navarra que no solo es el tradicional el tercer sector detrás están en algunas pero fundamentalmente son redes que han salido espontáneas pero sobre todo muchas asociaciones de barrio que nacieron para otra cosa y que rápidamente se han organizado y han demostrado una agilidad en la organización y una creatividad e innovación que quizá el tercer sector más tradicional que tenía de partida en cargos ya de la administración pues porque tiene conciertos no pudo enfrentar ¿no? Entonces en ese sentido tenemos que aprender que la frescura de eso espontáneo ha sido fundamental no sé si eso va a acabar siendo un nuevo tercer sector pero desde luego que tiene una identidad propia ¿no? Muy bien muchas gracias por lo telegráfico de la respuesta bueno pues seguimos y la segunda intervención y la segunda pregunta y ya le damos también buenos días Guardión a Loreto es un poco conocer las experiencias que se han desarrollado en el en el ayuntamiento de Pasaya es verdad que Pasaya lleva ya un tiempo en el marco de todo lo que es la estrategia de la integridad de Inverry pero también desde otras perspectivas innovando en lo que tiene que ver sobre todo con el apoyo a las personas mayores en el domicilio también en otros ámbitos pero muy especialmente en lo que tiene que ver con el apoyo a las personas con dependencia en su domicilio entonces yo lo que quería preguntar a la concejal de servicios sociales del ayuntamiento por una parte es a qué necesidad responden esos programas o un poco cuáles han visto las principales necesidades a las que hay que dar respuesta mediante este tipo de programas y de iniciativas experimentales y de carácter innovador cuál es el contenido y los elementos comunes de esos programas que se están experimentando en Pasaya y de momento si podemos saber algo en relación a los resultados que se están obteniendo con esos proyectos pilotos Bueno en primer lugar y agradeceros la invitación a participar en esta jornada Bueno pues un poco señalar es innegable que está reduciendo el envejecimiento de la población entonces las atenciones que necesitan son cada vez mayores tanto a nivel sanitario como otro tipo de cuidados como son la asistencia domiciliaria el acompañamiento y demás entonces por eso mismo en su momento entendimos que era necesario y conveniente reflexionar sobre el actual modelo de cuidado de la persona y valorar si lo que estamos haciendo en la actualidad es lo adecuado o hay que realizar modificaciones en el modelo entonces por tanto en 2019 comenzamos de la mano de la Diputación Fraldí Puzcoa y de la Fundación Matía el proyecto Echeambici junto con otros tres municipios impuzcanos y la verdad es que el resultado fue muy muy positivo tanto para los participantes en el programa como para los profesionales que trabajaban con ellos entonces bueno pues para los que no conozcáis en este programa en una pincelada bueno pues es un proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de las personas dependientes de tal manera que puedan continuar viviendo durante más tiempo en sus hogares con una óptima calidad de vida vale eso es lo más importante entonces de esta forma retrasar incluso evitar su ingreso en un centro obviamente para poder alcanzar este objetivo era necesaria una coordinación entre todos los recursos sociales sanitarios comunitarios entonces siempre con el modelo centrado en la persona vale y bajo la dirección de una coordinadora del caso que en nuestro caso en Pasaya es una trabajadora social de base entonces bueno pues vista la buena acogida que tuvo este programa y tras analizar los resultados obtenidos y nuevamente desde la mano de la diputación decidimos poner en marcha el proyecto o la estrategia Pasellar y Lab es una estrategia experimental en todo caso impulsada por la diputación fuera de Ipuzcoa sus departamentos de políticas sociales y dirección estratégica el ayuntamiento de Pasaya y la fundación Adinberri este programa o esta estrategia perdón tiene bueno pues también el apoyo de gobierno vasco en sus departamentos de políticas sociales salud y se adquierecha entonces el objetivo de esta estrategia es explorar en un entorno local todas las fórmulas para la articulación del continuo de atención desde la fragilidad hasta la dependencia entonces ello implica que hay que integrar y articular todo un conjunto de procesos servicios e instituciones que actúen en el entorno que se provee la atención para conseguir un modelo realmente coordinado comunitario y siempre centrado en la persona ese es un poco el objetivo entonces este proyecto se basa en cinco pilares o cinco principios básicos en primer lugar tenemos la dignidad entendida como la base del buen trato y desde el enfoque de la atención centrada en la persona es un poco lo que estoy repitiendo todo el rato pero es que es así en segundo lugar tenemos la autonomía que es un poco nuestra visión es el respeto a la autodeterminación y capacidad de elección y control del usuario sobre su propia vida entonces por lo que en este caso es necesario contemplar una gran variedad de respuestas a todas las necesidades que se vayan detectando en el usuario en tercer lugar tenemos la transversalidad es decir trabajo transversal es necesario compromiso de todos los agentes tanto públicos como privados para poder generar bienestar en nuestros mayores cuarto principio la participación es decir entendemos que es necesario que la voz de los mayores sea tenida en cuenta para cualquier proceso de toma de decisiones que les pueda afectar entonces así también creemos que hay que integrarlos e incluirlos en todas las iniciativas en las que ellos quieran participar siempre desde la solidaridad y desde la responsabilidad ciudadana y el quinto principio básico en el que se sustenta la estrategia es la corresponsabilidad entonces lo que pretendemos es crear un movimiento ciudadano en el que se impliquen todas las generaciones en la construcción de una sociedad del bienestar para todas las ciudades entonces obviamente es algo bastante ambicioso y solo se puede lograr desde un compromiso y una responsabilidad tanto individual como colectiva entonces bueno y para ello habría que aunar esfuerzos tanto de las administraciones públicas iniciativa social mundo asociativo y todos los movimientos de participación ciudadana que pueda haber en el entorno bueno como he dicho es un programa es un proyecto bastante ambicioso pero bueno los proyectos que se han puesto en marcha bajo este este marco conceptual de PASAIRLAB como usted en un ejercicio común que es mejorar la calidad de vida de todos los usuarios vale siempre con el modelo centrado en la persona que estén en su vivienda y en el entorno de vida de los usuarios y bueno también mejorar la calidad de vida de su entorno más cercano entonces todos estos programas se complementan unos con otros entonces me parece bueno pues voy a detallar brevemente que programas son y que consisten entonces en primer lugar tenemos hecho y ambicia el programa que sería la fase 2 ya he explicado un poquito la anterior entonces bueno pues siguiendo con el modelo puesto en marcha en la fase 1 del proyecto y mediante la coordinación y optimización de los recursos sociales sanitarios y comunitarios y bueno y siempre desde el marco conceptual centrado en las personas bueno pues la coordinación se realiza a través del perfil profesional de la gestora del caso que en pasa ella es bueno pues una trabajadora social de base entonces un aspecto fundamental de este proyecto es el valor y la complejidad que supone la gestión de todo el conjunto de agentes que se implican en la atención en domicilio porque claro tener en cuenta que además de las familias hay que nombrar a los servicios sociales en general el SAT en particular atención primaria especializada en salud el sector de empleo hogar y cuidados asistentes personales voluntariados servicios de proximidad e iniciativas de participación comunitaria quiero decir al final es un volumen bastante importante de servicios y opciones que requieren un ámbito de conocimiento no solo de los servicios sino todo el tejido asociativo y comunitario presente en el entorno entonces bueno es una gestión compleja pero muy interesante segundo proyecto que tenemos en marcha es OK en casa este es un programa que pretende ofrecer un apoyo a las personas cuidadoras en base a una solución tecnológica entonces ello posibilita realizar un seguimiento en todos los casos de una forma mucho más sistemática y además también entendemos que puede ser de utilidad como favor preventivo identificando con antelación todos aquellos casos que puedan derivar en situaciones de mayor complejidad y entendemos que puede ser muy valioso desde la perspectiva de la utilización más eficiente de todos los demás proyectos y recursos disponibles que es decir al final en definitiva es una aplicación móvil que se va alimentando diariamente por parte del cuidador y determina mediante un sistema de semáforos el estado que puede presentar el cuidador para poder tomar medidas preventivas adecuadas y facilitar la intervención en caso de ser necesario el tercer programa que tenemos en marcha es AusCore de la mano de la Fundación Urcoa entonces en este caso lo que se pretende es trabajar la prevención de la soledad no deseada mediante una red de agentes que permita prevenir situaciones de fragilidad entre mayores y además también en caso de que se hayan producido ya estas situaciones de fragilidad determinarlas o detectarlas de una forma mucho más precoz mucho más precoz perdón en línea con no que ya en casa entendemos que bueno que la alerta temprana del sistema tecnológico puede dar un paso a una valoración in situ que puede determinar de una forma mucho más exhaustiva las formas de trabajar desde el ámbito relacional además también tiene como meta explorar las formas de apoyo comunitario que son parte de los recursos que la gestora del caso propuesta o la gestora del caso concreto puede tratar de coordinar y gestionar en cuarto lugar tenemos el programa de INQUIDE que es complementario al de OSCOR vale ya que trata de mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de aislamiento o soledad mediante la acción y el acompañamiento de voluntarios en este caso cualificados entonces es un tercer paso en el proceso porque primero tendríamos la identificación y la valoración de los casos y se llegaría a ofrecer una alternativa completa para paliar y mejorar las posibles situaciones de soledad que se detecte y en quinto lugar tenemos el proyecto a base que es un programa de valoración conjunta entre los servicios sociales de base y el sector sanitario para definir y evaluar las intervenciones dirigidas a la mejora de la funcionalidad que den respuesta a necesidades observadas en ámbitos como la alimentación actividad física o incluso la cognición entonces este proyecto ofrece una visión bastante más holística más general que las demás ya que se centran en ámbitos bastante diversos que igual los demás proyectos de forma aislada no concentran directamente entonces bueno pues tiene su foco en elementos o necesidades de carácter físico y material entonces bueno pues entendemos que eso es esencial para poder mejorar el bienestar y la salud de las personas mayores entonces como comprenderás para poder desarrollar todos estos proyectos de una forma paralela y que haya una coordinación pues han puesto en marcha diferentes grupos de trabajo simplemente los voy a mencionar si luego quieres algo más pues ya lo comentamos ¿no? serían cinco los grupos de trabajo que se han puesto en marcha que son el grupo motor grupo de proyectos experimentales grupo local el grupo de primaria secundaria y el grupo de sociosanitario lo que tienen en común todos estos grupos de trabajo son bueno pues básicamente es implementar el marco Paseguerri Lab ver que efectivamente se van cumpliendo esos objetivos y coordinar todos los programas y todos los recursos disponibles tanto de atención primaria como secundaria entonces bueno pues un poco con cierta hora es una apuesta bastante ambiciosa enfocada en la creación y desarrollo de un nuevo modelo de cuidados sobre todo centrado en la persona sí que es cierto que todavía estamos en fase de articulación y se está empezando a implementar en municipio entonces un poco lo que trasladabas y la pregunta de qué resultados hemos obtenido claro todavía estamos en esa fase entonces bueno la previsión es que su desarrollo sea entre 2020 y 2022 entonces pues por ahora estamos muy contentos pero no te puedo lanzar muchos más resultados bien pues yo también Loreto también aprovecharía para hacerte otra pregunta como a Lucía no prevista y también para que la respondas en un minuto pero yo sí te preguntaría cómo afecta la puesta en marcha de estos proyectos innovadores al funcionamiento diario de un ayuntamiento además al funcionamiento diario durante la COVID durante una época tan difícil hasta qué punto un ayuntamiento de tamaño normal de tamaño medio como el de Pasaya requiere un esfuerzo grandísimo o no tan grande el seguir con su marcha habitual con sus servicios habituales atendiendo a la población pero además trabajar la innovación en qué medida eso es está siendo muy difícil o no tan difícil como podemos pensar bueno a ver realmente sí se hace muchas veces complicado porque al final hemos hecho una reorganización del departamento se ha reorganizado bueno para poder trabajar en este modelo sí que es cierto que cuando estábamos empezando a trabajar la estrategia llegó a la COVID y bueno con todo lo que implica y eso ha apasionado pues que algunos proyectos se hayan retrasado un poco y por eso todavía estamos en esa fase pero bueno sí que es cierto que tenemos un gran equipo no me puedo dejar entonces con mucha experiencia y bueno pues todos en el departamento entendemos que es una estrategia fundamental entonces hay una gran motivación capacidad de trabajo y se van adaptando a las circunstancias y a las situaciones actuales un poco lo que te puedo decir entonces bueno pues más o menos vamos gestionando por un lado el trabajo diario con la implementación de este nuevo modelo entonces ha sido un cambio de estructura y de organización Muy bien es que recasco lo de Toni bien bueno y ahora la tercera intervención la tercera pregunta y aprovechamos para dar la bienvenida Egunon Maite es Maite Peña Maite Peña como hemos dicho es diputada de políticas sociales por segunda legislatura en la diputación foral de Dipuzpa y la diputación ya desde la pasada legislatura y el departamento de políticas sociales junto a otros departamentos de la diputación por una parte han impulsado una estrategia específica de innovación en el ámbito del envejecimiento la estrategia de Inverri y por otra parte la diputación está jugando un papel muy activo en lo que tiene que ver con el impulso al desarrollo en general de la red y de los ecosistemas de servicios sociales en el territorio pues a partir de esas experiencias y de ese trabajo que se ha desarrollado tanto en la pasada legislatura como en esta legislatura la primera pregunta que queríamos hacer a Maite bueno pues en primer lugar es cuáles son las claves de esa estrategia de innovación el conjunto de esta mesa redonda está muy orientado a ver qué experiencias innovadoras y qué estrategias y herramientas de innovación tenemos en el ámbito de los servicios sociales y la primera pregunta sería por tanto cuáles son las claves de esa estrategia de innovación de innovación en el ámbito del envejecimiento que supone Adinberri y dentro de esa estrategia cuál podría ser el papel de los servicios sociales de atención primaria en ese nuevo modelo de atención y cómo se podría o cómo se está coordinando en Guipúzcoa en general y allí donde se están desarrollando este tipo de proyectos cómo se está articulando la coordinación entre los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos y los servicios sociales de atención secundaria de la diputación Lo decías tú el tema de la segunda legislatura y lo que hemos venido trabajando en la anterior y cuando te oía parecía que hace una vida sobre todo antes del COVID pero es verdad yo creo que tenemos estamos implementando una estrategia muy ambiciosa pero bueno pues hay que retrotraerse para situar los orígenes precisamente en la legislatura anterior en la legislatura anterior bueno hicimos un análisis de cómo iba a evolucionar la sociedad de Guipúzcoa cómo iba a envejecer la sociedad y la verdad es que nos daba un panorama especialmente realmente complicado y observábamos también cómo los cambios culturales pues iban a afectar de manera definitiva a lo que estábamos entendiendo por estándares de atención y también por coberturas a niveles de cobertura también hacíamos la reflexión de que continuando haciendo lo que estamos haciendo y los servicios que tenemos implementados y de la manera que lo estamos haciendo pues no iba a ser suficiente para que en el futuro pudiéramos hacer frente a todas las necesidades que íbamos a tener ¿no? Esto fue un punto de ampliaje fundamental entonces pues nos decidimos a iniciar una transición una transición digamos hacia otro modelo de atención ¿no? Y ese modelo de atención está anclado sobre el paradigma de la atención central a la persona es verdad que hay que romper muchas barreras es verdad que lo decimos muy fácil y es verdad que bueno pues que damos los pasos más cortitos ¿no? de lo que igual debiéramos es verdad también que ahora con la evolución del COVID bueno supone también un riesgo en el sentido de no retroceder en los avances que se habían producido en este sentido y partiendo de estas bases dijimos bueno ¿y cómo podemos hacer? Porque vale vamos a avanzar en la atención central a la persona esto que supone bueno apostábamos y me ha encantado Lucía la intervención que has realizado resaltando todo el ámbito comunitario o sea yo creo que es fundamental sin descargar de responsabilidad ni de protagonismo a las administraciones públicas encajar toda la potencialidad que tiene el ámbito comunitario para crear red y para sostener ¿no? y avanzar en la mejora de la calidad de vida sobre todo ¿no? en este caso pero lo extiendo a otros ámbitos también pero en este caso de las personas mayores la comunidad era prioritaria y luego cogíamos la franja no solamente de lo que es exclusivo de lo que es la competencia foral ¿no? que es la dependencia sino que bueno partiendo de esa necesidad que igual a veces poco verbalizada de romper con los cajones ¿no? que qué me toca a mí que te toca a ti y establecerse continuo en la atención pues acometer la atención desde la pre-fragilidad ¿no? al final vamos a vivir más el objetivo no es solamente vivir más años sino vivir mejor ¿no? se trata por lo tanto de alargar la fase previa a la dependencia y hacíamos una reflexión pues de diferentes estudios de que era preciso acometer cuanto antes acciones acciones preventivas para tratar precisamente de abordar o sea de alargar esos años de actividad ¿no? bueno la fundación Adinberri ahí tiene un papel protagonista y luego pensábamos ¿no? pues lo que tenemos no vale no nos vale no nos vale para coordinarnos no nos vale para avanzar en ese modelo no hay que romper esos cajones y hay que coordinarse de una manera bueno pues muchísimo más estrecha y de tú a tú ¿no? y ahí pensamos bueno pues vamos a poner en marcha proyectos experimentales vamos a poner proyectos experimentales y vamos a evaluar lo que está pasando en esos proyectos experimentales y esto de tener dos legislaturas es lo que te da que puedes poner el proyecto experimental en marcha evaluarlo y bueno pues señalaba Alberto ¿no? proyectos experimentales que han tenido en este caso que ver con el potenciar la atención en el domicilio que ha sido otro anclaje hay que potenciar la atención en el domicilio y luego hablaremos pero tenemos que ver cuántos agentes pueden intervenir en esa atención en el domicilio más allá de los bueno pues previamente no reconocidos como tales y en ese sentido pues bueno pues hemos puesto proyectos experimentales en marcha en diferentes municipios y la verdad es que han dado buen resultado ¿no? han dado buen resultado han dado un resultado de mejora de la calidad de vida y también hemos podido aprovechar la innovación social pero también la tecnológica ¿no? cómo la tecnología puede estar al servicio también de ese continuo de atención y luego ha habido una cuestión fundamental que nos planteábamos en la reflexión vale ya tenemos los proyectos experimentales los hemos testado y ahora ¿qué hacemos? quiero decir el papel que es un poco lo que nos preguntaba me preguntaba Joseba ¿no? el papel de la diputación nosotros atendemos secundaria ¿tenemos que empezar a atender desde secundaria o tenemos que empezar desde primaria? entonces ahí bueno pues lo teníamos claro se trata de coordinar en proyectos bueno pues desde entidades comunidad instituciones públicas como el ayuntamiento el gobierno vasco salud fundamental y en otros proyectos también educación ¿no? entonces se trata de hacer un trabajo que un poco vistoso pero muy importante de establecimiento de sinergias y de complicidades para llevar a cabo proyectos en lo micro que pudieran dar un ecosistema nuevo de cuidados ¿no? y ahí decíamos ¿y sobre qué nos tenemos que anclar? pues claramente sobre los servicios sociales de base fundamental no vamos a ningún lado sin ellos o sea es fundamental y es verdad decía Loreto ¿no? que ha supuesto pues mucho más trabajo y una reorganización y ahí tengo que decir que el establecimiento de las sinergias el compartir con diferentes entidades con diferentes actores ¿no? ¿cuál es el objetivo que perseguíamos y el concepcionar proyectos en común ha sido fundamental y en este sentido el ayuntamiento de Pasaya bueno hemos puesto proyectos en diferentes ayuntamientos y Pasaya es el que mejor resultado dio y es el que mejor resultado dio pues porque tiene un equipo técnico que cree en este modelo o sea que cree en el modelo de la innovación que cree en el modelo de la experimentación y que ha sido valiente ¿no? es verdad que luego bueno pues nos cuadra todo un poco ¿no? Pasaya tiene una sociología también en el que bueno pues se destaca también las personas mayores bueno pues todo ha ayudado ha habido un compromiso político pero esto insisto es básico para que pueda funcionar o sea hay que creer y hay que tener ganas de apostar y por eso elegimos muy bien donde podíamos en marcha porque cuando hablamos de ecosistemas se trata de construir diferentes proyectos y eso ha sido lo realmente complicado ¿no? ¿cómo podemos desde un inicio coordinar diferentes proyectos destinados a conseguir diferentes objetivos todos focalizados al refuerzo de la atención en el domicilio sin que sean parches porque muchas veces la experimentación como en marcha el experimento oye que bien que innovadores somos somos los mejores no esto luego tiene capacidad de escalabilidad porque es para la que tenemos que estar para para que luego sea escalable entonces el establecimiento lo señalaba Loreto ¿no? la coordinación entre diferentes ha sido complicado y estamos en un momento bueno pues que ya ha despegado pero que vamos a tener muchas complicaciones ¿eh? porque cuando salimos de nuestra zona de confort y nos tenemos que relacionar con otros y aunar y establecer procedimientos que no son los que estamos acostumbrados pues va a suponer dificultades sobre todo también muy interesante la aportación de salud y ahí pues bueno pues intentando construir con el objetivo luego de 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 hacerlo exponencial ¿no? de de luego poderlo implantar en otros municipios pero yo creo que ahí la labor que tiene la secundaria es más de facilitadora ¿no? de de propulsora que otra cosa es decir la secundaria sola no va a ninguna parte porque no se trata de poner proyectos como champiñones o sea se trata de darle un sentido y en ese bueno y a ese respecto esto que estamos hablando hoy fundamentalmente es de atención en el domicilio pero atención residencial tiene un recorrido parecido entonces ahora estamos trabajando en poner en otros municipios pues ecosistemas similares pero insisto la coordinación muy complicada pero imprescindible y sobre todo el el compartir horizonte y el compartir destino con muy diferentes agentes olvidándonos un poco de lo que me toca no me toca que es lo que me marca la cartera y vamos vamos a ver un poco el objetivo y a mirar un poco qué potencialidades tenemos para poder poner en marcha un modelo más cohesionado y ahí sí quiero decir que bueno pues que afortunadamente yo conozco sobre todo la realidad de Greenwood y tenemos agentes muy solventes que tiran de nosotros y eso también pues bueno pues hay que reconocerlo no sé si te contestaba oye si perfectamente además me parece una reflexión muy interesante la que se está dando en Guipuzcoa sobre el papel de la secundaria y la primaria eso que acaba de decir que la primaria que la secundaria no puede sola no pedir a ningún sitio y el papel tractor de la secundaria yo creo que en Guipuzcoa está siendo está marcando una diferencia muy muy importante luego debatimos un poco más sobre estas cuestiones ahora vamos a pasar a la cuarta intervención como os decía antes la cuarta participante en esta mesa es Patricia Bezunartea Patricia Bezunartea ahora es directora de diversidad familiar y servicios sociales en la vicepresidencia de derechos sociales del gobierno de España está fundamentalmente porque tiene una visión desde su puesto actual de cómo está siendo la situación de los servicios sociales en todo el estado durante esta época de COVID pero también porque tiene una trayectoria antes como directora de los servicios sociales de una ciudad como Móstoles pero también en la Fundación Pilares y también en RAIS creo que muchas de las cosas de las que hemos hablado durante esta jornada pues le suenan a conocidas o no son nada ajenas a Patricia entonces en primer lugar quería agradecerle a Patricia su presencia en esta jornada y luego un poco también como a las demás ponentes plantearle las preguntas básicas que le pediríamos hacer yo creo que la primera es cuáles son las fortalezas y debilidades que la pandemia ha puesto de manifiesto en relación al funcionamiento de los servicios sociales particularmente los de atención primaria pero no solo los de atención primaria el conjunto de los servicios sociales y en el conjunto del Estado un poco que nos ha enseñado el COVID de cómo estaban articulados y qué capacidad tenían los servicios sociales en qué medida podemos aprovechar esta experiencia dura de la pandemia para innovar en el modelo de cuidados en qué medida nos va a ayudar realmente esta experiencia y todos estos aprendizajes a innovar y cuáles son los principales aprendizajes y los principales retos que podemos extraer de este año tan difícil de cara al futuro Bueno pues Segunon buenos días a todos a todas agradezco también la invitación a participar en esta jornada y voy a intentar hacer un análisis como propone Joseba general sobre los servicios sociales sobre todo atención primaria y con ese objeto que yo creo que tienen que tener los análisis que es obtener aprendizajes y lecciones que nos permitan mejorar las políticas sociales que para eso estamos quería hacer una advertencia inicial y es que me toca un poco el papel de dar en poco tiempo titulares generales de lo que ha pasado en el conjunto del Estado obviamente voy a generalizar y no en todas partes la situación ha sido de la misma manera no todas las situaciones se han dado igual en todas las comunidades autónomas ni en el mismo grado ni las respuestas tampoco han sido las mismas así que me permitís esa generalización y luego si queréis en el debate pues podemos concretar un poco más pero es verdad que un análisis un poquito más en profundidad pues daré una foto más completa y seguramente más compleja de los datos de esta primera ola antes de hablar de las debilidades y fortalezas sí que me gustaría hacer un brevísimo análisis sobre qué ha pasado en los servicios sociales durante la pandemia creo que en lo micro se ha impuesto el teletrabajo como opción general sobre todo en una primera fase ya se han abierto buena parte de estos servicios presenciales aunque no todavía de forma generalizada ha habido necesidad de reorganizar el trabajo creo que no se nos escapa nadie que esto era una cosa que no teníamos prevista ni para la que estábamos preparados preparadas desde ningún sitio y seguramente desde ninguna administración pública o servicio aunque es verdad que los previos a esta situación han hecho que algunas entidades servicios o administraciones hayan tenido más capacidad de reacción y hayan respondido mejor a una situación como esta profesionalmente los y las profesionales han manifestado y ya se ha dicho en alguna de las presentaciones que he escuchado ese mayor estrés que ha supuesto atender situaciones derivadas de estos meses que hemos vivido sentimientos que tienen que ver con desbordamiento con malestar con incertidumbre que es una cosa que yo creo que a veces necesitamos tenerlo todo ultra planificado y nos hemos dado cuenta que tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre pero también como se ha dicho de satisfacción con el trabajo con la respuesta que se ha dado y con la capacidad que se ha tenido de atender a los ciudadanos y las ciudadanas Las nuevas tecnologías han sido una respuesta esencial a la emergencia lo cual ya nos tiene que hacer pensar en algunas claves de futuro que tienen que ver con si nuestros centros y nuestro quehacer cotidiano está suficientemente alineado con estas nuevas estrategias de comunicación y de intervención que creo que han venido para quedarse también creo que se han atendido nuevos perfiles de personas usuarias seguramente que no han sido los tradicionales de los servicios sociales personas con una situación de vulnerabilidad social sobrevenida por la crisis social y económica que ha provocado esta crisis inicialmente sanitaria también lo presencial se ha paralizado yo creo que esto también es una reflexión que tenemos que hacer hasta qué punto siendo servicios esenciales nos podemos permitir no tener una atención presencial o en algunos casos suprimirla absolutamente yo esto también es una reflexión que pongo encima de la mesa pero creo que como ya se ha dicho también lo ha comentado antes Gemadu que al hablar del Ayuntamiento de Bilbao y de su reflexión sobre los servicios de personas sin hogar lo presencial es esencial en nuestro trabajo es verdad que hay alternativas hay intervenciones a través de videollamadas las nuevas tecnologías nos ayudan pero lo presencial es lo presencial y tenemos que pensar también cómo vamos a abordarlo en un futuro este tipo de cuestiones ha habido un aumento de la demanda eso es claro sobre todo de demanda de atención básica también ha habido soluciones ad hoc improvisación pero innovación también respuestas muy ágiles y muy flexibles a situaciones sobrevenidas ante las que había que actuar y creo que también ha habido dificultades en cuanto a la comunicación a la transmisión de la toma de decisiones y algunos fallos ahí que también tenemos que pensar sobre ellos en lo macro ¿qué ha pasado? pues analizando hemos hecho un trabajo en la dirección general que es analizar la base de datos de información de usuarios de servicios sociales la base de datos que obviamente con todas las limitaciones que tiene que no cubre a la totalidad del Estado que son solo algunas comunidades autónomas bastantes pero no todas las que están incluidas en esa base de datos las que la utilizan pero creo que aunque no deben ser sentencias totales y absolutas pero sí que nos dan una indicación de por dónde han ido las intervenciones en servicios sociales y por ejemplo analizando el primer trimestre de COVID con el primer trimestre del año pasado nos damos cuenta de algunos datos que es que ha disminuido un 15% el número de expedientes iniciados cosa que es sorprendente porque se supone que ha habido un incremento de la demanda y un incremento de situaciones que han requerido de la atención de los servicios sociales y ese tipo de cuestiones pues tenemos que analizarlas más en profundidad y ver qué ha pasado yo tengo algunas pistas luego las daré pero bueno es una cuestión que también dejo sobre la mesa desde luego las demandas relativas a necesidades de emergencia social a cobertura de necesidades de subsistencia y todos los datos que tenemos nos indican que estas necesidades han aumentado mucho y los recursos que se han utilizado para ello han aumentado mucho en detrimento del resto de prestaciones sociales que también algunas de ellas pues tenemos que hacer una reflexión por ejemplo en la información recogida en SIUS todo lo que son servicios de información valoración y movilización de recursos ha disminuido casi un 36% las actividades de apoyo a la unidad convivencial y atención domiciliaria han disminuido un 56% en términos generales las medidas de alojamiento alternativo casi un 60% la prevención e inserción social casi un 72% y la cobertura de necesidades básicas ha aumentado un 60% entonces claramente los servicios sociales han estado orientados hacia esa cobertura de necesidades básicas también hay que decir que algunas comunidades autónomas dan valores negativos en todos los recursos incluido la atención de necesidades básicas lo cual nos lleva a pensar que en algunas comunidades autónomas los servicios sociales han estado muy cerca del cierre es decir ha habido una actividad muy escasa y esto es algo también que tenemos que poner encima de la mesa y hacer una reflexión sobre ello paso ahora brevemente a hacer un análisis de cuáles desde mi punto de vista han sido o son las fortalezas y debilidades que la pandemia ha puesto de manifiesto en relación con los servicios sociales en el conjunto del Estado yo destacaría como fortalezas la implantación en el territorio la cercanía y la proximidad antes he hablado de lo comunitario de la necesidad de profundizar en los apoyos en el entorno en el entorno más cercano de las personas y creo que los servicios sociales están han estado y seguirán estando seguramente cerca de la ciudadanía y eso es un valor muy importante que hay que poner encima de la mesa creo que teníamos o se tenían en servicios sociales implantados procedimientos de cobertura de necesidades básicas y de emergencia que ha sido que ha facilitado que en estos momentos esa cobertura se hiciera de una manera ágil adecuada y que llegara al mayor número posible de personas destacaría también en las fortalezas y ya se ha dicho en las personas que han intervenido antes que yo esa alta implicación y dedicación profesional personas que han puesto toda la carne en el asador para adaptar su intervención y su trabajo a las nuevas necesidades y al nuevo contexto que teníamos por delante esa capacidad de reestructuración de flexibilización de resolución de problemas emergentes me parece que han sido las grandes fortalezas de los servicios sociales tanto de los de atención primaria como de los de atención secundaria en cuanto a las debilidades partiendo de la base de lo difícil que ha sido afrontar una situación como esta que como digo creo que nos ha pillado de improviso a todo el mundo y creo que vamos que es algo que no hace falta discutir está encima de la mesa quiero también destacar cuál era la situación de partida y mi visión de la situación de partida es que partíamos de una situación en la que los recortes y el debilitamiento de los servicios sociales han hecho que en muchas ocasiones no se haya podido dar en este momento una respuesta adecuada a las necesidades emergentes hemos tenido desde la anterior crisis la de 2008 la crisis financiera un aumento de la demanda que ya se venía produciendo unos niveles de pobreza y exclusión que no solo no se habían resuelto respecto a épocas anteriores sino que habían aumentado y una disminución de recursos lo cual ha hecho que en muchos casos los servicios sociales y aquí yo lo he vivido en primera persona se hayan tenido que dedicar a básicamente atender las necesidades urgentes y no a trabajar otro tipo de prioridades y en este sentido los proyectos preventivos y comunitarios fueron los más afectados con lo cual estamos hablando de que necesitamos en estos momentos lo comunitario y lo preventivo para estar en mejor disposición de atender una crisis como esta y sin embargo no lo teníamos o no de forma generalizada o no de forma suficiente esa capacidad que hemos tenido de flexibilizar la atención de dar respuestas nuevas a veces ha adolecido de cierta improvisación o sea perdón ha tenido no es que haya adolecido todo lo contrario ha tenido un plus de improvisación porque no había planes de contingencia igual que teníamos planes de contingencia para nuestros edificios y para si hay un incendio por ejemplo pues no lo hemos tenido para una situación como esta con lo cual no siempre las respuestas han sido lo más eficientes y lo más eficaces que podían haber sido con lo cual ya adelanto otro de los aprendizajes es que este tipo de situaciones las tenemos que tener previstas y planificadas porque como se decía también anteriormente hay que en estos momentos tenemos poca capacidad de análisis y de pensar hay que actuar y actuar de una manera adecuada supone que lo hemos tenido que pensar antes y no siempre ha sido así desde la visión general que yo puedo tener en estos momentos desde luego las respuestas en las distintas comunidades autónomas en los distintos territorios no han estado nada armonizadas las respuestas han sido muy diversas en algunos lugares en algunos territorios se ha actuado de una manera muy eficaz y muy eficiente y muy rápida en otros como digo los servicios sociales se han paralizado prácticamente con lo cual con lo cual también se ha dificultado la posibilidad de diagnosticar situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas y se ha tendido se ha habido una cierta tendencia a atender la demanda explícita pero realmente situaciones que tiene que ver con personas especialmente vulnerables porque son mayores porque tienen una discapacidad porque viven solas porque están en calle eso lo tienes cuando eres capaz de atender algo más que la demanda que te vienes solamente entonces ahí también yo creo que tenemos que hacer una reflexión obviamente nos hemos dado cuenta de la falta de medios materiales y humanos que teníamos pues en ocasiones yo he conocido situaciones de servicios sociales bloqueados porque solo tenían dos líneas las centralitas algo tan sencillo como tener una centralita que permita absorber un número importante de llamadas pues en aquellos sitios no había posibilidad de esto con lo cual ha habido dificultad de acceso y contacto de la ciudadanía muchas veces con los servicios sociales también los servicios sociales han tenido que afrontar las dificultades a veces de flexibilizar algunos procedimientos ayudas económicas de emergencia directrices comunes en este sentido procedimientos administrativos que ralentizaban y que no eran compatibles con la urgencia de las necesidades personales y familiares y esto también de cara a cómo podemos desde desde lo legislativo desde lo normativo ayudar para que esto no vuelva a pasar también merece una reflexión en este sentido pues también como decía ha habido una comunicación y una toma de decisiones a veces poco consensuadas por la rapidez poco explicadas poco claras a veces también hemos pedido claridad cuando no era posible porque hemos ido aprendiendo de la pandemia a medida que la hemos ido viviendo de forma compartida creo que la coordinación intersectorial en todos los niveles de las administraciones públicas de la administración general del estado comunidades autónomas y ámbito local es mejorable creo que esto es algo de lo que siempre se habla pero que cuesta mucho llevarlo a la práctica y creo que ha sido uno de los grandes fallos o una de las grandes dificultades que hemos tenido y esto también se planifica es decir como no tengamos una cultura de coordinación intersectorial nos viene una situación como esta y es muy difícil improvisarlo lo hemos tenido que hacer en ocasiones entiendo que ha abierto ventanas de oportunidad de comunicarnos con personas instituciones con las que la comunicación era pequeña o era escasa pero creo que tenemos que reflexionar también sobre esto ha faltado análisis por lo mismo porque tú puedes ir haciendo análisis de la situación a medida que la vas viviendo si estás preparado para eso si tienes datos si tienes si has pensado antes cómo actuar ante una situación como esta y sobre tanto sobre la intervención sobre lo que estaba pasando como sobre la organización de los centros de servicios sociales pues ha faltado ese análisis esa capacidad de analizar la situación en la práctica y tenemos que hacerlo ahora obviamente no estábamos preparados para eso y la falta de datos que creo que ha sido un clamor es decir la dificultad que ha habido de tener datos para poder intervenir mejor para poder tomar decisiones ha sido en general vuelvo a hablar de generalizaciones en general ha sido bastante importante esa ausencia de datos ¿podemos aprovechar esta experiencia de la COVID-19 para innovar en el modelo de cuidados? pues desde luego si no lo hacemos es para que no se nos perdone creo que no vamos a tener otra oportunidad como esta creo que no vamos a tener evidencias más claras de las que tenemos ahora y creo además que tenemos recursos para hacerlo con lo cual es difícil obviamente las dificultades ya las han trasladado desde lo local y desde la diputación foral y las dificultades están ahí pero creo que tenemos que ponernos a trabajar sobre ello no solo en el modelo de cuidados sino en el conjunto de los servicios sociales creo que hay que pasar en general de modelos centrados en las instituciones y en los servicios a modelos centrados en las personas y en los apoyos en la comunidad y en ese sentido pues agradezco y doy la enhorabuena a todas las experiencias que se han que se han hablado en esta jornada que se han trasladado en esta jornada porque creo que son ejemplos de cómo avanzar en esta línea en lo que tiene que ver con las personas mayores personas con discapacidad situación de dependencia creo que está claro que hay que avanzar en otros modelos de cuidados en soluciones que mantengan el mayor tiempo posible las personas en sus domicilios y en las que se garanticen las respuestas del entorno y los apoyos de la comunidad y en aquellos casos en los que la atención tenga que ser residencial desde luego avanzar también en modelos que están experimentados y ya se ha demostrado que funcionan de residencias como hogares no como centros desde luego otro de los riesgos que desde mi punto de vista ha habido en esta pandemia ha sido cuando la situación de las residencias era tan grave voces que hablaban de medicalizar las residencias y el riesgo de dejarlas medicalizadas y que se convirtieran en hospitales un poco de segunda si me permitís la expresión sin las garantías que tiene el sistema sanitario yo creo que no las residencias tienen que ser lo más cercano a un hogar posible porque eso es lo que quieren las personas y tenemos que dar un paso un salto cualitativo importante en la construcción de verdad de ese espacio sociosanitario creo que también esa es otra de las palabras que de tanto usarlas a veces se quedan en vacía se quedan en nada tenemos que mejorar la cooperación y la coordinación interinstitucional y con el resto de agentes tenemos que abordar espacios de coordinación entre sistemas de protección no solo con el sanitario tenemos que abordar lo socioeducativo lo sociolaboral lo socioresidencial y todas aquellas coordinaciones y cooperaciones entre administraciones que permitan avanzar porque al final los problemas son complejos y las realidades las soluciones también tienen que serla otro de los aprendizajes es que una administración sola o solo la administración no va a ser capaz de resolver los problemas tan complejos y tan complicados que tenemos por delante en ese sentido hablaba antes de oportunidades y creo que los recursos con los que contamos en estos momentos tienen que ir alineados con estas prioridades y en ese sentido pues yo creo que las oportunidades que nos dan tanto la aprobación en breve de los presupuestos generales del Estado que a su vez recogen toda esa inyección de fondos europeos que por fin ya se ha desbloqueado la posibilidad de que los Estados recibamos esos fondos creo que podemos congratularnos no es solamente mérito de la administración general del Estado ni mucho menos las comunidades autónomas los ayuntamientos la administración local ha presionado y ha colaborado en que realmente tengamos una línea de inversión social que creo que eso es algo que es muy importante y en ese sentido entre los planes que hay pues ese plan de choque a la dependencia que el Estado realmente vaya cumpliendo con esas obligaciones derivadas de la ley se plantea una estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados de la duración se va a invertir también en dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de la duración basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios así como en la remodelación y adaptación de los existentes hacia modelos convivenciales centrados en la persona se va a avanzar en las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados y en la transformación tecnológica de los servicios sociales en general en sistemas de información que nos permitan tener datos que podamos manejar todas las instituciones para poder tomar decisiones en ese sentido y hay comunidades autónomas que están muy avanzadas y la idea es que los sigan recogiendo pero que podamos hacer compatibles esa recogida de datos para que los tengamos también en otros niveles de la administración pública se van a financiar proyectos piloto de innovación en los servicios sociales y yo espero que también haya proyectos piloto de innovación en los servicios sociales de atención primaria no solo yo creo que en la administración pública tenemos que innovar también se tiene que innovar y también modernización de infraestructuras y mejoras de modelo en protección residencial y acojamiento familiar especializado a niños niñas y adolescentes digitalización y apoyo educativo capacitación del personal en estos modelos y en el uso tecnológico en el que necesitamos mejorar accesibilidad universal yo creo que hay una oportunidad muy importante de alinear la política con este cambio de modelo con este planteamiento de cambio de modelo ¿y cuáles son los principales aprendizajes y retos que se pueden extraer para el futuro? pues desde mi punto de vista yo destacaría el valor de lo público como garantía de derechos yo creo que el debilitamiento de lo público a veces en esa confrontación entre lo público lo privado la administración los servicios sociales públicos las organizaciones sociales se hace un un planteamiento de que la pérdida o la ganancia de uno es pérdida de otro y yo creo que lo que hay que hacer es en este momento posibilitar esa garantía de derechos que da lo público luego veremos cómo lo gestionamos con los apoyos de quién pero yo creo que el debilitamiento de lo público nos perjudica a todos en términos de cohesión social igualdad de oportunidades y creo que además ese enfoque tiene que ser de derechos insisto en este concepto creo que necesitamos garantizar mínimos vitales para una vida digna y desterrar la idea de merecimiento y de condicionalidad que tanto daño nos hace a los servicios sociales y nos ha hecho las personas tienen que tener unos mínimos para poder vivir y a partir de ahí llevar esa vida digna y a partir de ahí los servicios sociales también podremos dedicar más tiempo a hacer acompañamientos y hacer todo ese trabajo de seguimiento y de acompañamiento que es para lo que yo creo que están los servicios sociales otro aprendizaje desde mi punto de vista es el valor de los cuidados de la proximidad de lo comunitario y aquí pues yo creo que es evidente la necesidad del cambio de modelo que los problemas son complejos y las soluciones también son complejas que necesitamos no sé si tanto innovar porque realmente estas metodologías nuevas de atención yo creo que están ya más hay más que evidencias de que funcionan lo que tenemos que hacer más que innovar es pasar a la acción y desde luego seguir ideando nuevas formas mejores de atender a la gente a la población también otro aprendizaje es que la administración la responsabilidad es pública como ya se ha dicho como ha comentado Maite Peña pero la participación de todos los agentes es fundamental y además ahí tiene que haber la administración pública tiene que tener un papel de liderazgo colaborativo de placa giratoria para poder coordinar y poder poner y poder dar sentido como decía ella también antes dar sentido a todo no un parche u otro parche sino alinear todo ese caudal de solidaridad que estoy de acuerdo que ha venido de la sociedad civil organizada la experiencia de la sociedad civil organizada las empresas y la administración pública pues para estos fines la integralidad y la transversalidad de políticas y servicios esa cooperación interadministrativa horizontal entre distintos niveles de la misma administración y también entre los distintos ámbitos territoriales que componemos el Estado creo que es fundamental no siempre ha sido la más adecuada pero creo que tenemos que avanzar en ella y mejorarla y necesitamos hacer una reflexión con parte de colectiva sobre lo que ha pasado necesitamos consensuar y armonizar un diagnóstico redefinir qué queremos que sean y para qué queremos que sirvan los servicios sociales cuáles son las garantías de mínimos que la sociedad quiere que esta sociedad quiere para su ciudadanía cómo organizamos los centros y servicios y cómo hacemos posible la gobernanza del sistema de acuerdo con estos modelos la gobernanza de los centros es tan importante como el modelo de atención si queremos transformar el modelo y no cambiamos cómo funcionan los centros estaremos haciendo no estaremos poniendo las bases para que sea posible y el tema de los datos y la información y luego por supuesto el compromiso público con la mejora de la inversión la necesidad de reforzar los servicios públicos compensar algunos recortes que han sido yo creo que muy definitivos a la hora de identificar esas carencias y finalmente un esfuerzo que hay que hacer siempre de transparencia comunicación y pedagogía para que las cosas también sean entendidas por la ciudadanía por mi parte de momento nada más muchísimas gracias a todos y a todas pues muy bien muchas gracias es que recascó a las cuatro es la una y media era la hora en la que estaba previsto terminar pero yo creo que nos podemos extender aunque sea diez minutos no sé si desde las personas que están viendo el debate se plantean preguntas yo sí haría por lo menos una pregunta una pregunta más una pregunta final también aprovechando que está María nos da barrieta también la directora de servicios sociales con nosotros tenemos a las cuatro ponentes y también a María yo si os preguntaría a las cinco o a cualquiera de vosotras un poco al hilo de las últimas reflexiones de Patricia hay un diagnóstico de lo que ha ocurrido de lo que venía ocurriendo antes del COVID de lo que ha ocurrido en el COVID de los retos y los aprendizajes que hemos obtenido en este año y luego hay una necesidad de innovar de mejorar y de cambiar yo os preguntaría cuáles creéis que son los frenos y sobre todo las palancas para la innovación cuando por ejemplo los proyectos concretos que desarrolla la habitación de los que se desarrollan en Pasaya donde se ven los mayores frenos para el cambio para la innovación y quizá más interesante todavía cuáles son las palancas para la innovación Patricia ha hablado de algunas por ejemplo pues la financiación europea puede ser una palanca una palanca importante pero lógicamente no es la única entonces sobre qué a qué frenos nos estamos enfrentando y sobre todo sobre qué palancas o instituciones o herramientas o actitudes tenemos que basar las posibilidades de que dentro de cuatro años podamos decir aprovechamos aquella experiencia para mejorar como veis vosotros esto de los obstáculos y de las palancas no sé quién quién quiere empezar Lucía oye pues empiezo yo vale como me tengo que ir a clase por si acaso esto se alarga pues la verdad que bueno estas cuatro bueno estas tres compañeras de mesa que me han tocado la verdad que ha sido un lujo escucharlas y yo creo que a la luz de las reflexiones de cada una de ellas ya nos han dicho casi buenas frenos y palancas uno de los frenos importantes que para mí es fundamental y que lo decía ahora Patricia es el desmantelamiento de los servicios sociales en algunos momentos desde luego hace territorios muy frágiles que tienen muy poca capacidad de resistir aquellos servicios que no han sido capaces de resistir muchos de ellos es porque habían sido desmantelados en buena parte o reorientados hacia una orientación muy en emergencia muy de gestión de prestaciones y que no habían podido desarrollar otro tipo de metodologías y la crisis del 2008 hizo mucho daño en esto y no podemos pensar que veníamos de un contexto distinto que veníamos de un contexto donde había habido una crisis gorda que había tenido un fuerte cambio en el enfoque de los servicios sociales en la capacidad de acción y sobre todo algo que también ha dicho Patricia muy bien en que tenemos perfiles no solo más perfiles sino perfiles totalmente distintos al momento en el que se crearon los servicios sociales entonces eso no lo podemos perder de vista y eso es una de las claves en buena parte en que la capacidad que han tenido los territorios en alinearse y en resistir ha sido contar con redes y también contar con recursos públicos que apoyaran esas redes en buena parte que hubiera espacios de alianza y en la crisis del 2008 esta alianza que existía previamente se separó esa brecha es muy difícil de juntar y solo en algunos pequeños territorios que han seguido trabajando con estos enfoques se ha logrado hacer por tanto muchas veces es lo que decía yo al principio los grandes puentes nos los hemos encontrado en experiencias que han resistido en lo local en lo autonómico pero sí que es cierto que la crisis del 2008 en ese sentido hizo un fuerte un daño mucho daño en este espacio otra de las cuestiones también que bueno ese para mí es uno de los frenos otro freno es por supuesto el reorientar el enfoque de la intervención hacia modelos muy basados en la atención en la emergencia y otro freno importante es que haya una desviación de las formas de intervención en cada uno de los sistemas es decir que no haya formas de coordinación con lo educativo con lo sanitario con la vivienda con el empleo en ese sentido creo que los modelos fragmentados son un gran freno a la innovación y luego por otro lado las palancas a mí me parece que lo que ha dicho Maite es muy oportuno las legislaturas largas son palancas porque permiten tener un enfoque claro trabajarlo evaluarlo repensarlo también una alianza clara o sea una palanca clara es la alianza en los territorios otra palanca clara es el contar con profesionales y cuando decía Maite ha funcionado muy bien el ejemplo de Pasaya no es casualidad que funcione bien no porque en Pasaya haya situaciones de necesidad distintas sino porque el equipo y el tejido de ese territorio hace que funcione bien por eso muchas veces cuando hay buenas experiencias que funcionan bien en un territorio no pensemos que por exportarlas nos van a funcionar entonces yo creo que también hay que tener en la mente que la exportación de experiencias por sí misma no funciona sino que hay que alinearlas mucho a la dinámica de trabajo en ese territorio y luego otro freno también importante en buena parte tiene que ver con los yo que he trabajado tanto en servicios me he encontrado muchos frenos en mis propios compañeros y compañeras y eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta que hemos tenido modelos formativos y modelos de trabajo en estas últimas décadas que se han orientado mucho a la gestión de casos y que no tenemos profesionales tan formados en lo comunitario y con tanta experiencia y que a veces les da miedo en cierta medida o incertidumbre cómo se van a enfrentar a esa situación por tanto tenemos que formar mucho y hay que alinear hay que construir un horizonte y ese horizonte se construye con nuestras diputaciones con la alianza con el ministerio se construye entre todos el horizonte y a partir de ahí hay que empezar a andar y hay que andar desde la financiación y la estabilidad política eso es lo importante sobre todo para darle continuidad a los proyectos y también con los profesionales en ese sentido por tanto bueno esas son un poco mis primeras reflexiones más obstáculos y palancas bueno yo marian 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 el micrófono tienes apagado el micrófono ahora sí bueno yo soy una intrusa en esta mesa yo estaba de oyente y de me habéis incluido en esta mesa pero bueno encantada encantada de participar bueno de haber escuchado a todas las ponentes con algunas he tenido mucha relación con Maite con Loreto pero bueno ha sido un placer y agradecer también en nombre del gobierno la participación en esta jornada que se ha planteado yo como frenos que además los frenos siempre nos tienen que tenemos que buscar de los frenos la parte positiva que es arrancar e intentar solucionarlo con eso ya hay un aprendizaje y una palanca yo creo que los frenos principales que se han presentado y no he estado en los servicios sociales de base como tal pero bueno con todo esto que hemos estado trabajando en común es primero la necesidad de respuesta inmediata no nos podíamos parar a ver cómo diseñamos teníamos que responder responder algo en una circunstancia complicada imprevisible bueno terrible y yo creo que eso ha sido un freno importante que no hemos podido parar y reposar y empezar a andar hemos tenido momentos altos momentos bajos pero desgraciadamente los momentos bajos lo que nos hacía era prepararnos para otro que nos llegaba que bueno que nos hace seguir trabajando eso también no nos deja empezar a arrancar y se ha acumulado el trabajo en los servicios sociales de base como en el resto de los sitios que no ha podido haber atención directa pese a que la implicación de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales ha sido importante pero la actividad no ha sido la normal ni en los servicios sociales de base ni en sus NA ni en los sitios de atención directa y luego que eso es un freno pero que insisto una palanca lo que yo he comentado antes y que también lo ha comentado la nueva aparición de nuevos perfiles de nuevas necesidades y de nuevas fórmulas de acompañamiento social eso ha influido mucho teníamos todo muy bien organizado con determinados perfiles con unos determinados bueno pues volúmenes de atención para personas sin hogar para personas sin recursos pero todo esto nos lo ha desmontado todo y además eso que han aparecido nuevos perfiles complicados y aparte de todo eso que lo convertimos en palanca y es una manera de empezar a trabajar y seguir mejorando yo creo que la innovación se basa principalmente en la coordinación que es muy importante presentar proyectos de país en coordinación con todas las instituciones todos podemos tener proyectos muy interesantes pero si los unificamos y los hacemos en proyecto país creo que nos puede ayudar mucho más a presentar proyectos mucho más completos y de hecho desde el gobierno hemos apostado por eso vamos a presentar a los fondos sociales europeos determinados programas que vamos a hacer con los tres territorios históricos con las tres diputaciones vamos a presentar algunos de polos con Aquitania quiere decir que el hecho de compartir entre todos y de lanzarnos entre todos puede servir pero yo creo que los fondos sociales son una palanca muy buena que además por las circunstancias en las que estamos es una forma más bueno muy adecuada de conseguir financiación que como decía Lucía es lo más importante todos estamos gilicolo con la financiación porque hemos tenido que hacer unas inversiones importantes y rápidas para intentar sacar de un sitio y poner en otro y yo creo que tenemos muchos pilares para empezar a innovar cuando esto se calme un poquito y podamos en los pozos podamos analizarlo Maite Sí, bueno yo comparto la lectura que hace Marian de dónde están las amenazas y de esa amenaza qué palanca se puede sacar o qué palanca necesitamos sacar y ahí bueno yo creo que una de las más evidentes es la financiación o sea es verdad que todavía no conseguimos ni tan siquiera atisbar cuáles son los efectos sobre todo económicos tampoco los sociales porque todavía estamos bueno pues intuyendo cuáles son los efectos sociales que va a tener la COVID-19 pero los económicos todavía no están a la vista y eso es una amenaza o sea al final aquí todos nos movemos y todos tenemos que cuadrar los presupuestos y demás pero es verdad que bueno pues están los fondos europeos pero a la vez no deja de ser una oportunidad para ver realmente realizar la reflexión de que así con el volumen de presupuesto que tenemos en los ámbitos de la protección social ¿no? y de la atención a las personas mayores no va a ser sostenible a futuro ¿cómo vamos a hacer para que sea sostenible a futuro? que me parece que son momentos de puntos de inflexión que son importantes y que se pueden aprovechar para buscar la eficacia la efectividad también ¿no? de las políticas sociales y me parece que bueno pues que no podemos erudir el problema económico pero que bueno pues que yo creo que se puede solventar para mí otro problema es la saturación ¿no? la saturación sobre todo también en secundaria ¿eh? pero sobre todo en primaria o sea yo tengo la sensación de que están muchas veces sobrepasados por lo que es en demasiadas ocasiones ámbito exclusivamente burocrático ¿no? y esto bueno pues deja poco tiempo para levantar la cabeza y para pensar hacia dónde tenemos que ir y este este es un este es un problema el ámbito sociosanitario a mí me parece que también bueno pues es es una palanca pero también es una amenaza o sea se ha impuesto ahora mismo la necesidad de avanzar en el ámbito sociosanitario ese agujero negro que decimos pero que cuesta mucho materializar es impermonable que no avancemos pero también es verdad que está en construcción muy incipiente y que va a tener va a querer sí vamos a tener muchísimas complicaciones fundamentalmente porque los dos sistemas estamos muy tensionados entonces ahí va a haber un riesgo también de bueno de que cada uno haga frente a lo que me parece el siguiente bueno pues el siguiente el siguiente bache ¿no? que es que nos dediquemos a lo urgente y que no veamos lo importante ¿no? cada sistema estemos en nuestra urgencia en nuestro día a día y perdamos un poco de vista porque nos sobrepasa lo que es el horizonte a medio largo plazo y ahí yo creo que la fortaleza o la palanca está en compartir y en y en dar pequeños pasitos con esos aliados ¿no? hablábamos de estabilidad de estabilidad política también y yo creo que no hay nada que milite más un proyecto que la socialización del mismo y que entidades sectores muy diferentes lo hagan subir para garantizar la viabilidad también temporal en el futuro y luego hay una para mí algo que es una amenaza que también es una oportunidad porque es una necesidad que como la copa de un pino que es toda la gestión de la comunicación más si cabe en estos momentos de COVID ¿no? en el que en los medios de comunicación se están proyectando unos mensajes vinculados a las políticas sociales y algunos de los servicios que se prestan y a los colectivos que están muy encasillados y que bueno pues que debemos de superar ¿no? debemos de hacer una sensibilización a través también de los medios de comunicación para situar realmente este momento del COVID como una oportunidad o sea esta no puede ser la excusa para retroceder en los servicios sociales sino que tiene que ser la oportunidad para avanzar más en esa transición que ya habíamos iniciado no hay que acelerarlo no tiene que ser la excusa de fact como hay COVID como hay COVID y es complicado porque todos estamos en un gente y bueno pues yo creo que utilizando estas palancas es la única manera de seguir avanzando para que a ver avanzar cuesta muchísimo retroceder es fácil y hoy en día pararse es retroceder por lo cual pues bueno si le sumas las nuevas necesidades que vamos a tener creo que va a hacer falta desde la transversalidad agarrar las diferentes palancas para para poder avanzar aunque sea con timidez pero avanzar Muy bien es que le casco Maite desde lo local y desde lo estatal como veis las frenos y y los las palancas Loreto Vale si joy la verdad es que no he puesto más de acuerdo con lo que ha trasladado Maite ahora mismo de hecho un poco lo que tenía notado es lo que ha ido trasladando pero sí que nada la burla bur que decimos nosotros incluir dos dos apuntes ¿no? sobre todo ella llamaba comunicación la sensibilización ¿no? pues porque al final sí que es cierto que bueno pues es un obstáculo o lo detectamos así pues porque sí que estamos viendo que hay muchos mensajes igual confusos y que es necesario sensibilizar tanto a la población o sea sensibilización comunitaria en nuestro caso política y técnica o sea que todos rememos a favor ¿no? y que todos vayamos en el mismo camino entonces muchas veces eso también yo creo que nos cuesta un poco pero creo que también puede considerarse una oportunidad porque al final es dar con la tecla ¿no? con la palanca para llevarla a cabo y como palanca también destacar la flexibilidad tanto a nivel personal como de metodología de trabajo ¿no? yo creo que he estado viendo durante esta época de COVID en cuanto a la flexibilidad que se ha mostrado a nivel personal por parte de todos los trabajadores sociales de base para poder adaptarse a todas las circunstancias que han sido pues muy diversas y complicadas en nuestro municipio y es un municipio bueno pues con muchas necesidades ¿no? entonces la falta de recursos económicos falta de recursos personales pues bueno pues ha requerido de ellas un esfuerzo todo doble entonces bueno pues esa capacidad de flexibilidad y adaptación yo creo que es realmente una palanca de cara a todo lo que nos viene al futuro ¿no? y poder adaptarnos a estas circunstancias a estas necesidades que van surgiendo y también de metodología pues porque al final había que cambiar la forma de trabajo ya la estábamos cambiando para adaptarnos a este nuevo sistema y es que al mismo tiempo hemos vuelto a trabajar o sea hemos vuelto a cambiar esa metodología ¿no? entonces bueno pues yo creo que eso es fundamental de destacar el resto pues una saturación o bueno un poco ya lo han trasladado las compañeras y tampoco me quiero demorar que sé que hay gente que se tiene que ir así que es que recasco bueno pues rápidamente yo me quiero centrar en las palancas más en los frenos yo creo que el análisis lo tenemos ya yo creo que las palancas tienen que venir a varios niveles a nivel institucional a nivel organizativo profesional y comunitario ¿no? en las institucionales yo creo que tenemos que la que la palanca es generar las condiciones tanto en lo micro en lo meso como en lo macro y me refiero a condiciones legales de flexibilidad es curioso lo que comentaba ahora Loreto que yo también lo destaco mucho en la flexibilidad porque en la administración pública hay cosas que era imposible hasta que ha llegado esto y ha sido posible con lo cual eso quiere decir que antes también lo era pero que no habíamos desarrollado esos mecanismos o no nos habíamos planteado otra forma de hacer las cosas ¿no? entonces yo creo que generar esas condiciones tanto legales como de flexibilidad administrativa hasta donde sea posible como de gestión que permitan que este proyecto sea viable y por supuesto la inversión ¿no? en el ámbito organizativo yo insisto en que no hay cambios de modelos si no hay cambios en la forma de funcionar y esto es algo o sea no podemos pretender implantar modelos centrados en la persona cuando nuestro centro funciona centrado en la institución o en los o en los protocolos o tenemos realmente que cambiar de forma de funcionar y hacer llegar este modelo también a las decisiones organizativas si no no vamos a no vamos a poder así que creo que también ahí destacaría esa palanca en lo profesional creo que que no siempre pero hay veces que hay como una distancia entre lo que los y las profesionales de servicios sociales dicen y la práctica luego que se lleva a cabo en los servicios ¿no? y yo creo que ahí es creo que que son modelos muy atractivos desde el punto de vista también profesional muy satisfactorios muy gratificantes yo todas las evaluaciones que conozco de este tipo de modelos revierten también en los profesionales sin embargo tenemos inercias y falta de capacitación también se ha comentado previamente que hacen que estemos muy de acuerdo con ellos en la teoría pero que luego en la práctica sigamos haciendo lo de cada día y hace falta una transformación de los y las profesionales para poder desarrollar estos y lo comunitario la palanca es ponerlo en el centro lo comunitario creo que todos estos modelos hablan de la importancia de los apoyos en la comunidad y yo creo que esto hace recuperar la importancia de los servicios sociales como el espacio más cercano a la ciudadanía es desde ahí desde donde lo vamos a poder hacer desde luego desde la Administración General del Estado aseguro yo que no con lo cual lo local lo autonómico como espacio más cercano a la realidad de los ciudadanos es ahí donde hay que empezar a poner el foco y desde mi punto de vista esas serían las principales palancas que yo tocaría para gestionar este cambio de modelo Muy bien pues no sé si queréis añadir alguna cosa más si no yo creo que podemos dar por terminada esta mesa redonda que a mí me ha parecido interesantísima y os agradezco mucho a las cuatro que hayáis participado y creo que con esto también pues damos fin a estas segundas jornadas de Berritus que han sido innovadoras por lo menos también en el en el formato yo creo que que nos quedan dos o a mí al menos dos conclusiones importantes por una parte es la necesidad que nos ha venido obligada que ya nos venía de antes pero que la COVID ha puesto mucho más de manifiesto de hacer algunos cambios y de innovar y de mejorar y de ir adaptando el funcionamiento de los servicios sociales a las nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias y yo creo que este último debate también ha puesto de manifiesto y también las experiencias que nos han contado antes que la innovación no se hace sola que a veces la innovación cae del cielo y surge por generación espontánea pero que en general la innovación hace falta hace falta canalizarla hace falta fomentarla hace falta articularla financiarla y trabajarla ¿no? y yo espero pues que Berritus y que esta jornada pues haya sido de alguna manera un pequeño avance que esta reflexión y estas experiencias hayan servido a todas las personas que habéis estado escuchando la jornada que la propia herramienta de Berritus sea útil para trasladar y hacer transferencia de buenas prácticas en el ámbito de la atención primaria con amor a uno de los que me casco ¡Gracias!